SEGURAMENTE HOY USTED COGIÓ TAPONES, SE MOJÓ, HUBO UNA LLUVECITA, PERO COMO YA VIENE EL FIN DE SEMANA, ES TIEMPO PARA QUE USTED SE RÍA Y NOSOTROS TAMBIÉN. YA ESTÁ ACÁ CON NOSOTROS EL SEÑOR, EL CABALLERO, CARLOS DURÁN, EN LA SECCIÓN DESENFOCADOS. CARLOS, BUENAS NOCHES. ASÍ ME GUSTA, ESA FORMALIDAD. EL SEÑOR, UN CABALLERO. ASÍ SE ME DEBE EMPEZAR A TRATAR EN CDN YA, NO COMO UN PAYASO SIMPLEMENTE, COMO UN DESENFOCADO. BUENO, TE CUENTO QUE ESTA SEMANA SE HA HABLADO BASTANTE SOBRE EL RECHAZO A LA CAMPAÑA DE LA UNIFICACIÓN CON HAITÍ, PERO LOS DESENFOCADOS UNOS ESTÁN DE ACUERDOS, OTROS NO, OTROS DICEN A QUIÉN NOS DEBERÍAMOS UNIR. VAMOS A VER. ESTA SEMANA RECHASARON LA CAMPAÑA QUE PIDE QUE SE UNIFIQUEN REPÚBLICA DOMENICANA Y HAITÍ. ¿ENTIENDE USTED QUE ESTÁN COMETIENDO UN ERROR CON ESTA DECISIÓN? NO SEÑOR. ESTÁ CORRECTAMENTE. ¿PREFERIRÍA USTED UNIRSE A OTRO PAÍS QUE NO SE HAITÍ? EH, SOLAMENTE HAITÍ. NO SEÑOR, A NINGÚN PAÍS QUE NO SEA DE NOSOTROS, NOSOTROS SOMOS NUESTROS Y TENEMOS QUE MANTENER NUESTRA REPÚBLICA. PREFERIR HAITÍ QUE PUERTO RICO? NO, PUERTO RICO NO. JAMAICA? NO, TAMPOCO. CUBA? TAMPOCO. CÁNADÁ? TAMPOCO. BUENO, ESTÁ DIFÍCIL, YO CREO QUE NO, QUE DEJEN ESO ASÍ. CLARO, ME GUTARÍA IR A PUERTO RICO CONOCER. MUCHA GENTE, AH, TÚ QUIERES AÍ A HITÍ. AH, NO, TÚ QUIERES AÍ A HITÍ O A PUERTO RICO. TE VAN A HACIR PUERTO RICO. MEJOR QUE NOS SEPAREMOS DE HITÍ, LLEVEMOS A REPUBLICA DOMINICANA Y LOS PEGUEMOS DE FLORIDA O DE TEXAS, DE DÓNDE. DE ESTADOS UNIDOS, DE TEXAS, DE FLORIDA, DE CUALQUIER SITO, PERO CÓMO DE HITÍ. ESTAMOS PEORES CON HAITIANOS, NOSOTROS QUE ESTAMOS MALOS. O DE ALASKA, QUE ESTÁ CERCA. NO, ALASKA ES MUY LLEJO TAMBIÉN, ESTADOS UNIDOS MUCHO MEJOR. NO, QUE SEAN, SEAN UNAS ISLAS ALTI Y UNAS ISLAS NETA. NOSOTROS NO PODEMOS SER UNIDOS NUNCA. PREFIERO UNIRSE A HITÍ QUE UNIRSE A PUERTO RICO, JAMAICA. NO, PREFIERO NO UNIRME CON NINGUNA. DANILO, SOY TE ESTOY ECHANDO EN BANDA Y VAMOS NO PARA ESTADOS UNIDOS, UNIDO CON ESTADOS UNIDOS. A QUÉ PAÍS PREFIERE UNIRSE O A QUÉ ISLA? A CUALQUIER OTRA, MENOS A HITÍ. DÍGAME UNA Y LA QUE PREFIERE. A CUALQUIER OTRA, MENOS A HITÍ, NO DEGO QUE DECIR MÁS NADA. BUENO, VAMOS A MANDARLE UN SALUDO AL SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA Y DECIRLE QUE POR FAVOR SEPARE A REPUBLICA DOMINICANA A HITÍ EN VEZ DE GASTAR EN LOMA MIRANDA QUE LE PONGA UN CANAL O UN MAR O ALGO SI. BIEN SEÑOR PRESIDENTE DANILO MEDINA, DE PARTE DE WILY RODRIGUEZ, LE DIGO QUE ES PREFERIBLE PONER UN CANAL QUE SEPARE A HITÍ DE REPUBLICA DOMINICANA. ESO ESTÁ BARATO. SÍ, MUY BARATO. POR FAVOR, DANILO, POR FAVOR, VEJOLA LA AFRICA ANTES QUE HAITÍ. AHÍ VIMOS LO QUE HICISTE. A TI TE ENCANTA DESENFOCAR A LA GENTE, PERO YO PIENSO QUE NO TE SALIÓ TAMBIÉN PORQUE LA GENTE ESTÁ MUY CLARA CON RELACIÓN A ESTE CONCEPTO. AHÁ, EL PAÍS O LA ISLA ÁFRICA. BUENO, PERO ESO YA ES AGUA DE OTRO TARRO, POR DECIRLO DE ALGUNA MANERA. PONER UN MAR ENTRE REPUBLICA DOMINICANA Y HAITÍ. OK, ME DESENFOCASTE A TU A MÍ HOY, CARLO. VAMOS A DEJARLO ASÍ. FELIZ FIN DE SEMANA PARA TI. QUE LA PASES MUY BIEN. GRACIAS COMO SIEMPRE POR VENIR. ENTRE REPUBLICA DENTES. Gracias.